Ahí estoy yendo, yo a Pablito a ver qué onda, si es verdad que se ha aparecido el hijo de puta, boludo. A ver si me manda allá, boludo, me manda, me manda, ahí estoy llegando a la esquina, sí, culiao, ahí está, todavía, por Dios, mira. No la puedo acercar a la imagen, pero ahí se lo ve, se lo ve clarito, culiao, boludo, ya.